Buen día mis seguidores del canal de YouTube Dios me los bendiga quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén siempre actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro edificio Century Tower piso 5 oficina 517 nosotros nos dedicamos a los servicios legales contables auditoría y bienes raíces mi número de celulares más 507-6677-7191 en el día de hoy continuamos con las con las cápsulas informativas relacionados a los procesos de familia en el día de hoy vamos a ver el proceso de filiación vamos a hablar sobre aquellos casos donde los padres de aquellos hijos que no quisieron reconocerlo de una forma correcta de una forma voluntaria vamos a hacer ceñirnos al artículo 235 del código de la familia que es del tenor siguiente la filiación es la relación existente entre el hijo o la hija y sus progenitores en la relación a la madre refiriéndose a la mamá se le denominara maternidad y en relación al padre lo denomina nuestro código de la familia como paternidad sigue diciendo el artículo 237 todos los hijos e hijas son iguales ante la ley y y tienen los mismos derechos y deberes con respecto a sus padres sean consanguíneos o adoptivo se tiene una mala percepción de que los hijos nacidos fuera del matrimonio ya sea porque el hombre tuvo una aventura ya sea con la secretaria con una amiga una compañera eso no implica que los hijos tengan que pagar las malas decisiones que tomaron los adultos este artículo el 254 del código de la familia no manifiesta que los hijos independientemente se hayan tenido dentro o fuera del matrimonio o la forma que se hayan se hayan procreado tienen ante la ley las mismas las mismas preferencias las mismas todas las bondades que contempla la justicia en el derecho de familia bien aquí vamos a hablar de el proceso que se debe seguir para filiar a una persona el artículo 257 b dice que recibida la información en la dirección provincial del registro civil del tribunal electoral se adelantarán de oficio los siguientes trámites se notificará personalmente del proceso incuado al supuesto padre biológico mediante boleta especialmente formulada para traer propósito por el registro civil en el acto de notificación el señalado firmará la boleta igual que la cédula y estampará su huella digital para que sea efectiva esta notificación el funcionario podrá recurrir al auxilio de los agentes de la policía nacional en el caso de renuencia a ser notificado el funcionario elaborará un informe donde dejará constancia de dicha notificación y se le concederá un término de 10 días hábiles contado a partir de esta notificación para que se presente al registro civil a declarar si acepta o no o niega la paternidad que se le atribuye vamos a explicar un poquitito esto la mujer dio a luz y la ley dice de que en el nacimiento de un menor inmediatamente se debe inscribir al registro civil pero si el padre de esa criatura no quiere hacerlo y la madre sabe quién es debe decirle a las autoridades específicamente a la dirección de registro civil del tribunal electoral el nombre del padre de esa criatura el número de teléfono y el domicilio de forma tal que a él se extienda una citación una boleta para que él comparezca ante el tribunal electoral en los 10 días próximos a su notificación con el propósito de que declare si él acepta o no la paternidad que se le atribuye tal y como lo dice el artículo 257b sigue diciendo la normativa del artículo 257b si vencido el plazo otorgado al citado o sea los 10 días y sin causa justificada no se presentara a la oficina del registro civil civil para hacer valer sus derechos se procederá a acreditar la paternidad en palabra más sencilla la persona se le notificó no se presentó a decir sí o no la ley faculta para que toda vez que estaba notificado se le atribuya a esta persona la paternidad pero en el derecho de familia relacionado a los procesos de filiación la ley no define varios tipos de reconocimiento el primer reconocimiento es el reconocimiento legal es el que tiene lugar por el ministerio de la ley con base a presunciones legales el artículo 266 dice se presumen hijos o hijas de los cónyuges los nacidos después de 180 días contado desde la celebración del matrimonio o desde la reunión de los cónyuges separados de cuerpos y también los nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio o la separación de cuerpos ya nosotros habíamos hablado en un video anterior y habíamos hablado de la impugnación de paternidad este artículo no es del todo cierto ya que él dice que los nacidos después de 180 días celebrados del matrimonio la ley lo presume como hijo del esposo de esta persona y también dice que los nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio pero hemos visto nosotros como abogados de familia que muchas veces como el caso que vimos en el video anterior la persona tenía su esposo su pareja ya tenía una hija tenía una hija con esta pareja y tuvo una relación extramarital con otro hombre quedó embarazada y posteriormente ella no sé pienso que o quería mucho a la otra persona o sintió remordimiento le dijo a su pareja que la segunda hija no era de ella entonces hay que tener un poco de cuidado con el artículo 266 donde dice que se presumen hijas o hijos de el cónyuge la otra forma es el reconocimiento judicial el hijo o hija que no haya sido reconocido por su padre tiene derecho a exigir judicialmente el reconocimiento de la paternidad esto lo hace la madre del menor lo hace inclusive lo puede hacer la misma persona donde exige se presenta ante un juez para que le otorgue la filiación de paternidad de quien ella piensa que es su padre biológico dice el artículo 272 que se le permite la libre investigación de la paternidad desde la concepción bien el artículo 274 nos manifiesta el derecho de los hijos o hijas para vindicar el estado que les pertenece es imprescriptible por muerte de los hijos o hijas ese derecho pasa a los nietos y respecto de ellos también es imprescriptible el artículo 277 nos manifiesta y dice reclamada judicialmente la paternidad el juez podrá fijar alimentos provisionales a cargo del demandado mientras dure el proceso y en su caso adoptar las medidas de protección oportunas en relación con la persona y bienes bajo el cuidado del que aparece como progenitor siempre que exista en el proceso un principio de prueba idónea de los hechos en que se fundamenta la demanda bien para los abogados nuevos y las personas que nos escuchan en este canal a veces lo que dice el código versus la realidad no es del todo cierto eso de que el juez podrá fijar alimentos provisionales yo le voy a decir algo si usted no lo solicita difícilmente un juez con la cantidad de trabajo que tiene va a buscarse más trabajo no lo va a hacer pero es importante que los que me escuchan y los abogados nuevos que tramitan esta jurisdicción de familia porque también nos ven muchos abogados si usted está llevando el caso de un cliente en un proceso de filiación usted puede solicitar ante un juez municipal con la presentación del escrito copia autenticada del proceso que se tiene que se fije una pensión alimenticia provisional para la manutención de esta persona pero es importante que nosotros sepamos también algo en el caso en que el proceso de filiación se demuestre que el demandado no es el padre biológico del beneficiario serán compulsadas copias al ministerio público para lo que proceda vuelvo y también digo que bonito se lee en el artículo 277 en la realidad dudo mucho que eso pase lo que tiene que hacer aquel padre aquel hombre que fue llamado un proceso donde la madre de ese menor lo señaló la persona gastó en abogado para que lo defendiera entonces a esa mujer esta persona tiene que querellarlo querellarla penalmente por todo lo que le ha causado pero no es que la jurisdicción de familia va a presentar un escrito compulsado eso no eso no pasa bueno en el caso mío como abogado de familia no lo he visto tal vez algún colega dirá bueno en el caso mío si amén si sucedió pero yo en la práctica no he visto que eso suceda el artículo 278 dice que el juez deberá declarar la paternidad cuando se encuentre acreditada en el proceso también son aplicables a la paternidad los casos señalados para el reconocimiento de la maternidad en el artículo 245 de este código o cuando la madre y el presunto padre han convivido notoriamente como marido y mujer en la época que tuviese la concepción seguimos insistiendo eso es lo que dice la teoría a veces en la práctica no es así ya que me refiero que en la práctica no es así de que el hecho de que un hombre esté casado con una mujer no siempre significa que si la mujer queda embarazada es de él porque nosotros como abogados de familia hemos visto muchas situaciones donde la persona tuvo una aventura quedó embarazada y como el caso que ya estuvimos esbozando el artículo 815a del código de la familia dice en caso de la de negativa en caso de negativa de la paternidad según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 257 se seguirá el siguiente procedimiento cuando el supuesto padre niegue la paternidad se inscribirá el hijo o la hija con el apellido de la madre ¿qué sucedió? la madre dio a luz le dicen quién es el padre ella dice bueno yo no sé quién es el papá entonces ese 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 menor ese hijo esa hija se inscribirá con el apellido de la madre posteriormente la dirección provincial del registro civil llenará un formulario con el que se le dará inicio al proceso especial de reconocimiento el cual se remitirá de oficio al juzgado seccional de familia o al juzgado de niñez y adolescencia yo le voy a ser bien sincero lleve mejor eso a los juzgados seccionales de familia porque a veces los juzgados de niñez y adolescencia demoran una eternidad en resolver una controversia en mi experiencia y que se debe hacer allí dar en turno del domicilio de la madre con las generales completas y el domicilio del padre tiene que poner las generales de la madre y las generales del supuesto padre este formulario deberá estar firmado por la madre como por el supuesto padre en la diligencia ante la dirección provincial del registro civil se informará al supuesto padre que se le da por notificado la demanda de filiación en su contra esto es lo que estábamos conversando anteriormente de que la persona se le lleva una boleta de citación tiene 10 días para responder y si no responde entonces una presunción en su contra y se inscribirá inscribirá al niño y alguien dirá licenciado pero que pasa si efectivamente yo me notifique pero yo trabajo una mina cada 15 días no dan salida no pude asistir ahora tengo un problema la ley dice que como yo estaba notificado ahora nos pusieron un hijo que no es el mío entonces usted tiene que presentar un proceso largo de impugnación de paternidad y eso le va a costar dinero para la prueba y es el seguimiento del video anterior la prueba reina como lo habíamos dicho en el video anterior es la prueba de ADN la prueba de ADN que se podrá hacer a través del instituto de medicina legal o a través de de laboratorios permitidos por el estado uno de eso es genetics y la ley dice que en caso de salir inocente o que la prueba demuestre que esa persona que la madre señaló que era el posible padre sale negativo la ley dice que la madre tendrá que pagar si se hizo el examen en genetics que es uno de los laboratorios que yo siempre he trabajado entonces entre comillas la madre debe pagarle a esa persona al hombre ese dinero pero eso no es tan alegórico como lo dice la teoría vuelvo y repito usted tiene que poner un proceso un proceso legal para que la madre le pague ese dinero aportando todo el expediente copia autenticada y demostrando de que ella hizo un proceso en su contra y que en el proceso usted salió absuelto porque la prueba de ADN que era la prueba reina demostró que usted no es el padre de la criatura si si fuese el caso que la prueba le sale positiva o sea que si es el padre el procedimiento es que el juzgado enviara un oficio al director del registro civil de Panamá para su debida inscripción de las copias autenticadas de la sentencia de proceso de paternidad que se le sigue a la persona bien de esta forma queremos quisimos hacer un un recorrido de lo que deba hacer una persona en los procesos de filiación cualquier cosa usted nos puede escribir a nuestro correo mi correo es anibalg arroba cwpanamá punto net mi teléfono es más 507 6677 7191 estamos ubicados en la ciudad de Panamá en el edificio Century Tower piso 5 oficina 517 suscríbanse a nuestro canal activen la campana para que siempre ustedes estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal Dios me lo bendiga suscribiros suscríbete a este canal a este canal para que suscríbete a este canal si subimos